bienvenidos a nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa este día tenemos un escenario bello impresionante realmente es algo tan maravilloso estar acá tan relajante estamos en chalatenango a mis espaldas con esta bella y hermosa vista que desde luego quedan cordialmente invitados para que ustedes vengan a conocer este municipio que los recibe con los brazos abiertos y con la calidez de su gente estamos en la cabecera y este día vamos a hablar de un tema muy 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 especial también como ph en la parte también asesora turismo vamos a hablar sobre el turismo interno porque también lo promovemos a través del segmento vagando y nada más y nada menos déjenme comentarles que la experiencia sobre turismo interno es algo tan motivante porque todos en algún momento determinado tenemos que salir de nuestro hogar para que ya sea por entretenimiento por ocio por diversión porque queremos salir con nuestras familias queremos ir probablemente a vacacionar pero déjenme contarles que realmente es el turismo interno bueno el turismo interno es una modalidad en la cual usted quien sea desde cualquier momento circunstancia salen de su lugar habitual para desplazarse pero el requisito es que no salgan de las fronteras terrestre marítima o aérea que significa eso es decir que el turismo interno se hace dentro del mismo país pero cuáles son las ventajas de que nosotros como turistas o excursionistas o visitantes apoyemos el turismo interno y que también generemos la mecánica del turismo logo a través del turismo interno y bueno déjenme contarles que tengo acá para comenzarles a hablar sobre el tema tengo acá haciendo turismo interno y visitando el museo de la palabra y la imagen compré una taza es decir compré un recuerdo por ahí va la cosa cuando nosotros compramos que también se refleja el turismo de compras en los lugares que visitamos estamos promoviendo el turismo a nivel de los ingresos económicos que generamos a través de la compra que desde luego la persona que recibe este intercambio genera esa mecánica de beneficio al comprar nosotros estos artículos y desde luego vamos generando parte también de nuestra cultura esta la compré desde luego en el museo y también compré algo muy especial compré para el chiquitín de la casa los cuentos de cipotes los cuentos de cipotes de sala rué así es que es son cuentos animados para que también pueda divertirse al pequeño de la casa así es que a través de todo esto nosotros proyectamos el turismo interno ahora déjenme contarles cuáles son todas aquellas ventajas de promover el turismo interno y vamos a ir una por una acá en los apuntes para que no se nos vaya a olvidar ninguno de los puntos el turismo interno en todo caso cada habitante que decide viajar salir por vacaciones porque viene un familiar inclusive viene familia del exterior y quieren salir a vacacionar ya sea para fiestas patronales o lo que sea que deseen hacer en su tiempo libre deciden por ejemplo viajar de un departamento a otro en el caso pues del salvador en el caso de otros países puede ser de una comarca a otra en el caso de otros lugares de una provincia a otra etcétera entonces cuando deciden viajar pero no salir de las fronteras en ese momento estamos generando de manera favorable economía para todo un país y cómo generamos todas estas posibilidades bueno generamos conciencia nacional porque porque no solidarizamos entre todos los compatriotas con una razón muy imperiosa para facilitar la participación del turismo nacional y generamos de esta manera ventajas culturales ventajas sociales ventajas económicas ventajas en cuanto a un mercado de consumo y de igual manera vamos generando oportunidades un claro ejemplo nos trasladamos a chalatenango y probablemente alguien puede decir bueno no hay alojamiento pero no necesariamente tiene que hacer un hotel de lujo usted cuando ve movilidad de personas que llegan a este lugar fácilmente usted puede hacer una casa de huéspedes uno sal no necesariamente tienen que reunir los requisitos de una a cinco estrellas las normativas lo establecen de esa manera pero también existen normativas en donde se establece casas de huéspedes hostales y otra infinidad de tipos de alojamiento inclusive modalidades de camping es ahora la modalidad de glamping y ahí vamos generando esa mecánica desde el momento que decidimos visitar un lugar puede ser inclusive otro municipio o un cantón un cacerío podemos ir al río en lo que vamos hacia el río podemos pasar comprando unos pastelitos unas empanadas una yuca frita gastronomía en general estamos generando la mecánica económica también del turismo y muy probablemente estemos generando también desarrollo económico a través del autoempleo y la empleabilidad cuáles son las otras ventajas que tenemos a través del turismo interno bueno hacemos una redistribución de los ingresos en cuanto al ganar ganar es decir podemos hacer alianzas estratégicas porque no necesariamente vamos a abarcar todo el segmento digamos alguien puede tener paseo a caballos puede complementarlo alguien con una cafetería puede complementarlo alguien con alojamiento puede complementarlo alguien con la parte de la gastronomía alguien puede complementar con la venta de souvenirs alguien puede complementar siendo guía turístico alguien más puede complementar también proporcionando información nada más del destino y desde luego también las instituciones pueden aportar si se desean sumar también a este esfuerzo así es que hay muchísimas ventajas de poder hacer turismo interno ya les mencionaba pues las ventajas económicas sociales culturales porque valorizamos también nuestra identidad porque probablemente podemos decir en algún lugar las pupusas de holocuilta las pupusas de chalatenango las pupusas de san miguel y cada lugar fíjense tiene su propia tradición y su propia cultura estando aún más de manera interna y además lo más importante que ese gasto se queda dentro del mismo país hablamos pues nuevamente las ventajas económicas porque porque este ingreso estas divisas no salen de las fronteras sino que movilizamos nuestra actividad económica dentro de nuestro mismo en este caso el salvador así es que por eso también los invito para que ustedes vean el segmento de vagando con ph porque ahí damos cuenta sobre todas las ventajas del turismo interno y acá les dejo pues todos estos tips y recomendaciones de por qué ustedes tienen que hacer turismo interno apoyar siempre lo nuestro apoyar lo local apoyar nuestros emprendedores generar toda esta mecánica acerca del turismo lógicamente para más información y más asesorías pueden contactarse con nosotros para poder brindar un plan de implementación a nivel de desarrollo turístico económico sectorial local lo que usted desee somos especialistas certificados a nivel nacional y a nivel internacional para promover también el turismo la gestión de las empresas y otra infinidad de servicios que contamos con ph así es que los invito para que ustedes hagan turismo interno en el precioso chalatenango y desde luego sean muy buenos turistas excursionistas visitantes y viajan de manera responsable sobre todo así es que si desean más información repito pueden comunicarse con nosotros por favor compartan este vídeo para que llegue a más personas que conozcan sobre todas las ventajas de poder hacer turismo interno y desde luego repito compartirlo pero por favor no se le va a olvidar suscribirse a este canal ya que tiene información y contenido único y digo el único porque es pionero a nivel del salvador y desde luego dejar su edito arriba y en la cajita de comentarios si usted desea un tema en particular así es que yo me despido deseándoles a ustedes éxitos en todas sus semanas y es que nos vemos hasta el próximo asesoría se cuidan